¿Qué es la Escuela Secundaria Técnica 1? La seguridad de los niños no se puede jugar con ella. Así es. Pues que a partir del momento en que empezaron a apoyarnos, que no lo dejen al olvido, que estén pendientes como lo ofrecieron y que apliquen la ley en este caso hasta donde sea necesario para que nuestros niños realmente estén seguros. Porque esta escuela tiene 80 años, pero va a durar otros 80 años más. Queremos que garanticen la estabilidad a través de la legalidad. Profesor, 80 años de existencia de esta institución, la Escuela Secundaria, ¿84? 83. 83 años de existencia de la institución. Surge en 1934 y se crea como una escuela secundaria de artes y oficios que atiende las necesidades de jóvenes que provienen del campo principalmente. Ha evolucionado, se ha ganado un gran prestigio en la Escuela Secundaria Técnica 1 gracias a la calidad de educación que imparten ahí, a la preocupación, al esmero de sus profesores, pero también al trabajo que realizan los padres de familia con sus hijos. Así es. Sí, mira, la escuela tiene su historia. Aparte de su historia, queremos recalcar que esta escuela, cuando ya empieza a tener la designación de Escuela Secundaria Técnica número 14, en ese entonces hay profesionistas de renombre que trabajaban en la Secundaria Técnica número 1, trabajaban en lo que era vocacional número 14 y en el tecnológico. Entonces, esto le permite a la escuela crecer en la situación pedagógica, en la situación de los perfiles educativos que crecen nuestros alumnos y a partir de ahí agarra un gran prestigio en la institución y que las generaciones que han pasado de trabajadores y que hoy me toca a mí representarlos, nos toca realizar un fuerte trabajo, un compromiso con nuestros padres de familia, con la sociedad, con nuestros alumnos, de que el trabajo que se da ahí dentro de la institución, sobre todo los maestros dentro de las aulas, deben de aprovechar al máximo el tiempo como lo han hecho y esto nos permite mantenernos precisamente en ese estatus de que nuestros alumnos se recomienden solos cuando van a tocar puertas para ingresar a escuelas de medio superior. ¿Cuántos chiquitines están esperando una oportunidad de ingresar a la Escuela Secundaria Técnica 1? Sabemos que no tienen la capacidad, la infraestructura para poder recibir a todos estos niños en los procesos de selección. ¿Cuántos chiquitines ingresan? ¿Cuántos se quedan lamentablemente afuera? Sí, cada ciclo escolar en el mes de febrero de las preinscripciones son de muchos, muchos alumnos. Yo he querido a veces hasta limitar las fichas, pero esto no me lo permite porque no puedo coartar la libertad de los alumnos de solicitar el ingreso, pero sí son más de mil alumnos los que llegan cada ciclo escolar, de los cuales aceptamos de 480 a 500, pero son casi la mitad de alumnos que no podemos darle la oportunidad de estudiar en la Secundaria Técnica 1. Oiga, ¿hay necesidad de construir más escuelas? ¿No se ha hecho en Oaxaca? Sí, yo soy egresado de la Escuela Secundaria Federal número 1, de la primera generación, y de ese entonces a la fecha no he visto una nueva institución dentro del perímetro de la ciudad. Sabemos que está muy congestionada la ciudad, pero aún así es necesario reforzar la construcción de escuelas. No sé dónde van los muchachos que rechazamos la técnica 1, la 6, la 84, la 85, perdón, todas las escuelas que estamos aquí en la ciudad, si se rechazan esos muchachos, ¿a dónde van? Son lo que nos preocupan, si no tienen los papás para meter una particular, pues lógico que se van a quedar sin estudiar, y eso es un grave problema de generación en generación, porque los papás que desean que sus hijos estudien, pues no tienen don. Y luego nosotros limitados en la capacidad para poder recibir a todos, nos amarran las manos y nosotros hacemos un llamado aquí a las personas, perdón, a las autoridades estatales, a Yosifed, al Yepo, de que vean la solución de darle escuela a todos. Se dice mucho en el papel, se dice mucho en la reforma educativa, pero en la realidad es otra cosa, es completamente diferente, escuelas en edificios, en aulas de láminas, escuelas que no tienen personal, o personal que está trabajando por amor al arte o que no les pagan. Entonces hay una serie que primero tenían que resolver las autoridades antes de dar un paso a una reforma que, escuchen bien papás, escuchen bien público, esta reforma, en lugar de beneficiar a los alumnos, al pueblo de México, lo va a perjudicar. ¿Cómo es posible que estén limitando el trabajo de los trabajadores que tienen esa vocación, egresado de las normales, y se estén contratando a personal que no tiene vocación de maestro? ¿Cómo es posible que no haya presupuesto para pagarle a los maestros? En estos días, ya ahorita en el inicio de este curso escolar, hay muchas escuelas donde se le adeuda a los maestros, hay muchas escuelas donde falta personal. ¿Qué esperan? Si la situación, el derecho supremo del niño para la educación está ahí en los papeles, vayamos a la práctica, paguen a los maestros, contraten personal para que estén en las aulas. En la técnica uno, a pesar de su prestigio, a pesar de la escuela que es grande, aparentemente no tiene carencia. Sí, tengo maestros, un promedio de 20 maestros, que están dando algunas horas de tequio porque no les pagan. Y ellos por amor al trabajo, por amor a los muchachos, porque así como en la técnica uno hay en otras escuelas, porque tenemos un compromiso con los padres de familia, pero eso no lo ven las autoridades. La reforma educativa, repito, no soy pitonizo, pero lejos de apoyar a la educación en México, de veras que la va a hundir. No sé en manos de quién está la educación, pero los que ya tenemos un servidor tiene 42 años de servicio. Hemos recorrido muchas escuelas en todo el Estado. Conocemos las diferentes regiones del Estado y nos da tristeza que nuestro Estado que necesita tanto apoyo en educación sea uno de los Estados más reprimidos. Y por eso los maestros en las calles. Por eso los papás dijeron esta vez, ah, con razón los maestros bloquean. Si solamente bloquean o nos hicieron caso y nos escucharon. Entonces, la práctica, ahí está. La teoría la tiene el Estado, pero debe de pensarlo bastante. ¿Cómo ven los padres de familia, el Comité de Padres de Familia de la Segundaria Técnica 1, este tema de la educación, este tema que nos plantea el profesor? ¿Cómo vemos? La educación, la educación, no tenemos nada que decir. Los maestros apoyan a los niños, les enseñan, los reeducan, les tienen paciencia porque también es... Hablaban hace rato de una disciplina. Es cierto, pero creo que también los maestros están en constante cambio. Yo, internamente, y ellos tienen mucho trato humano hacia los niños. Entonces, yo estoy muy complacida con el tipo de educación que están dando ahí. Mi hija es tremenda y le tuvieron paciencia, igual que a muchos niños. En el sentido del programa educativo, yo no tengo nada que comentar. Todo es acorde a las necesidades de un adolescente en conocimiento y en trato humano. En cuanto a infraestructura y mantenimiento del edificio, creo que sí necesita el YEPO interesarse más por las escuelas, porque todo lo pagamos los papás. Sí, hombre. Todo. Ahorita estamos cambiando los migitorios para los niños, porque nadie de las autoridades del YEPO ha ido a supervisar y decir que es poco humano y respetuoso que los niños tengan que hacer sus necesidades en una batea, aunque sea de oro, pero es una batea todos juntos. Esos no tienen privacidad, no tienen respeto. Entonces, los maestros no pueden hacer nada más que pedirnos a los padres que les apoyemos a cambiar esas condiciones. Nos pidieron, oigan, ¿por qué no les ponen migitorios y les ponen separadores? Lo estamos haciendo este año. El año pasado cambiamos todas las tasas de baños de los sanitarios de las niñas. Estamos podando árboles, estamos cambiando pisos, estamos construyendo o deshaciendo o readaptando, hasta donde podemos estirar el dinero, ¿no? Y realmente una cooperación de los padres que asciende máximo a 1,300 al año, ¿qué te puede garantizar? Entonces, sí necesitamos que las autoridades hagan un sistema de gestión de calidad estructural del área. Que vayan, que hagan una supervisión, un diagnóstico, un seguimiento y una aportación de un recurso económico adecuado para las escuelas, porque nosotros como comité necesitamos gestionar. Y ustedes saben que la mayoría de los padres de familia trabajan. ¿A qué horas gestionamos? Gestionar en esas instituciones quiere decir irnos a parar media mañana, hacer escritos y escritos y escritos. Entonces, dices, mejor no lo hago, mejor vamos a hacer una rifa y lo pagamos nosotros. Entonces, en esa parte, pues sí, las autoridades del YEPO ojalá se acerquen no solo a la 1, no sé cuántas escuelas más lo necesiten. Yo creo que casi todas, todas las escuelas. Sí, así es. Profesor, este es el primer año en que la Secretaría de Educación Pública presenta tres opciones de calendarios escolares. ¿Ya eligieron ustedes el suyo? Sí, ya previo al receso de vacaciones de los alumnos, nos reunimos como personal, se valoró y estamos con el calendario de 195 días. ¿195 días? Así es. Este es la segunda opción, ¿no? Así es, son tres. Este inicia clases, debió haber iniciado el 21 de agosto, pero el ciclo se retrasa 10 días porque supuestamente termina el 9 de julio del 2018, ¿verdad? Así es. Sí, lo que hacemos ahorita, precisamente está mi maestro en todo mi personal reunido, porque está en áreas de academias, matemáticas, español, etcétera, readecuando sus programas, sus días de trabajo, etcétera, para poder cubrir lo que tengamos que hacer durante el presente ciclo escolar. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregarnos en relación al tema de las afectaciones, los daños? Sí, mira, agradecer al Colegio de Ingenieros del Estado, porque es una gran seriedad de estos ingenieros para conducirse en el tema de infraestructura que necesita la institución para resarcir el daño, y a las autoridades que estuvieron en la mesa junto con nosotros, que estén pendientes del desarrollo de la obra, hasta que se dé el dictamen del edificio con riesgo, y hasta en ese entonces que lo liberen ya bajo un protocolo de protección civil y podamos usar esas aulas para seguridad de nuestros muchachos y tranquilidad de los padres de familia. Ana María, pues ya el 28, todos los chiquitines de la técnica 1 a clases. Claro, y con toda la seguridad que se pueda. La participación de los papás es importante en este tema de seguridad. Totalmente, ya quedamos que si no quedan seguros los edificios, que si no nos cumplen lo que ofrecieron en la asamblea anterior, pues desafortunadamente tendremos que sentarnos otra vez en el área de la Volkswagen, se vale decir. Claro, claro. Y cinco señores. Muy bien, pues esperamos que esto no ocurra, que exista seriedad por parte de los dueños, de los encargados de manejar esta empresa impulsora hotelera y que reparen todas estas afectaciones que les causaron y que causaron también a los chiquitines. Pues profesor Juan José Cruz Cervantes, director de la Escuela Secundaria Técnica 1, uno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Espacio Ciudadano. Igualmente a Ana María Vázquez, presidenta del Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica 1. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos esta información. Les prometemos que vamos a seguir pendientes también del desarrollo, del cumplimiento de estos acuerdos a los que se llegó este fin de semana. Muchísimas gracias. Auditorio, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos rápidamente porque continuamos abordando el tema de la basura, tema importante. Ya vio usted la cantidad de desperdicios que hay hoy en las calles de la ciudad de Oaxaca. Bueno, tenemos más información sobre ese tema. Vamos a hacer una pausa, regresamos rápidamente a la señal 071. Gracias. Gracias.